¿Qué es la colección de mitos? Entonces, una de sus misiones importantes del instituto es custodiarlo. Y entonces, las colecciones no son almacenes, son lugares dinámicos para estudiar a los organismos. La siguiente es formación de recursos humanos de alto nivel. Entonces, el instituto participa también en un posgrado en la universidad, en ciencias biológicas y en otras áreas. El laboratorio al que yo pertenezco forma parte de un laboratorio nacional, junto con el laboratorio de secuenciación del Instituto de Biología. Y hay algunas sedes, una de ellas es el Instituto, otro es Ecosur y otra la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y dentro de este laboratorio se encuentra el de nosotros, la siguiente. Entonces, nuestro laboratorio está conformado por, como dice, fotografía y microscopía. Y para esto tenemos diferentes tipos de fotografía. Con microscopio electrónico de barrido, también hacemos microscopía multifocal y fotografía científica. Son diferentes niveles, dependiendo de lo que queremos responder. Dentro de mi laboratorio también hay otros tipos de microscopios que ahorita les voy a mencionar. La que sigue. Este es el laboratorio donde están los microscopios multifocales. Y aquí la responsable es la maestra Susana Guzmán. Y ella toma los siguientes tipos de fotografía. Estos microscopios lo que nos permiten es tomar imágenes como enrebanadas y dejarlas en foco, una vez que se integra esa imagen por medio de un software. Entonces, por eso es que se ven muy claras. La que sigue es otro tipo de fotografía que hace Susana. Ya sé que no tiene nada que ver con barrido, pero era importante que en una facultad sepan con qué contamos en nuestro instituto. La que sigue. Estas fotos que le quedan preciosas. Cuando ya no pueden tomar ciertas estructuras con los microscopios de Susana, entonces acuden conmigo o con Carmen, dependiendo de para qué quieran la fotografía. Y en el microscopio contamos con el MED, que no es tan espectacular como esperaríamos, pero para el trabajo que realizamos en el instituto, nos da la resolución para tomar ciertas estructuras. También tenemos un microscopio fotónico invertido, que tiene diferentes tipos de luz, con los que podemos tomar fotografía de laminillas o de cajas de Petri. Este microscopio también tiene, es motorizado, porque a la larga nosotros queremos que se convierta en un confocal, cuando podamos meter un proyecto y generar los recursos. Tenemos un microscopio axio-imagen con fluorescencia, que también nos da otro tipo de iluminación, campo claro y campo oscuro. Y estos que son chiquitos, nos dan contraste de fases, campo claro y campo oscuro. Y esos son muy fáciles de utilizar, ya tienen cámara todos los microscopios fotónicos. Y lo que hago en el laboratorio es darles una introducción a los alumnos, saber cuánto saben del manejo de los microscopios y después ellos solitos los manejan. Y estos son los tipos de fotografía que tomamos con estos microscopios. Casi todas son de, con un campo claro. Esta no, esta es lo que le llaman NIC o iluminación nomática, que es como yo la conozco. Entonces nos da un tipo de relieve, nos da cierta información. Y si ven, algunas quedaron con el fondo gris, porque como dice Carmen, la iluminación cuenta. Y aunque utilicemos un programa, en este caso el Image Pro, no nos da el fondo blanco a veces. Entonces nosotros tenemos primero que ajustar los blancos en cada uno de los objetivos que utilizamos para ver las laminillas y después hacer la foto. Y si ven, hay muchos, muchos parásitos, porque yo soy el mitóloga, la que sigue. Estas ya fueron tomadas con el microscopio de fluorescencia. Y aquí lo que se requiere es otro tipo de información. Depende del fluorocromo, es la imagen que tenemos. Y aquí están integradas todas las imágenes anteriores en una sola imagen. Entonces esto nos da mucha información, esas son células nerviosas. Y bueno, ¿qué es lo que yo hago en mi laboratorio? Pues tomo las siguientes imágenes. Esos son el tipo de imágenes que tomamos. Y depende del detalle o del tamaño, es lo que yo voy tomando. Yo trabajo siempre con los usuarios, con mucho trabajo constantemente, entonces ya sé lo que requieren. Yo soy bióloga de profesión, entonces tengo mucha idea. Además los animales me encantan y de plantas he aprendido a quererlas, porque he tenido… Mis usuarios hace algunos años eran más botánicos que sólogos. Entonces tengo diferentes estructuras. Aquí vemos esporas de hongos, vemos la que está en el centro, es una espícula de un equinodermo. Parásitos, semilla, esta es la parte de una estructura reproductora de una araña, bueno, del macho. Y esporitas, la araña también. Y estructuras yo voy tomando dependiendo de qué es lo que quiera el usuario. Hay usuarios que yo les hago mil fotos y solamente publican una, porque las fotos las utilizan algunos para ilustrar y otros para obtener información de esa imagen. Entonces digitalizan la imagen, ponen la escala en el digitalizador y miden estructuras. En vez de gastarse los ojos viendo las preparaciones, miden ya en una pantalla. Estas son otras imágenes, polen, tricomas y el ojo de un insecto, el acercamiento a un ácaro. Esta es la antena, la masa antenal de una mariposa, un acercamiento. El de arriba es un crustáceo y el polen que está a su derecha hasta arriba es un polen de una opuntia, del nopal. Estos son mis parásitos preciosos. Y entonces yo voy tomando algunos, se requiere cierta información y otras nada más son porque se ven bonitos visualmente. Porque tienen, nos dan mucha información y en didáctica esto nos sirve. Entonces decimos que la microscopía de barrido es muy bonita, es muy artística, pero nos da mucha información, más que una imagen bonita, nos da información del organismo. Para que queden así estas imágenes, lleva todo un procedimiento, no es gratis. Y aquí recuerden que no estamos viendo con luz, nosotros manejamos electrones y los electrones se comportan como la luz. Y en algunas de las imágenes ustedes también, pareciera que es luz porque se ven claro, oscuro, depende de cómo coloquemos la imagen y dónde incidan los electrones, es lo que le va a dar estos tonos. No vamos a tener imágenes de barrido en color. Cuando no estaba de moda la fotografía digital y no teníamos una cámara digital o un sistema digital acoplado a nuestro microscopio, una vez un chico, yo tomaba fotos con rollo, en blanco y negro, porque las imágenes son en escala de grises. Y el chico llegó bien contento con un rollo, con los colores más intensos. Y bueno, por supuesto que me burlé de él, ¿no? Le dije, bueno, la pongo y cómo te van a salir las imágenes. Pues a color, porque tiene todas las intensidades. Y le dije, bueno, a ver, por lógica, ¿cómo está la pantalla? En grises, así te va a salir, o en sepia. Todas las imágenes que vemos de microscopía electrónica a color están trabajadas en Photoshop y nosotros les damos los colores. Cuando es diferente, porque el microscopio electrónico no solamente se toma, se utiliza para toma de fotografías, también lo utilizamos para hacer análisis cuantitativos y cualitativos de los elementos que componen las muestras. Y entonces, cuando hacemos ese tipo de análisis, sí, tienen color, porque está dado artificialmente. El oxígeno es amarillo, el carbono es rojo, el fierro es azul. Los elementos se les asigna un color y entonces por eso en una imagen vemos tonos diferentes cuando hacemos un mapeo, pero no es color real. La microscopía electrónica, hasta ahorita que yo sepa, son tonos de gris, del blanco, casi blanco, blanco, hasta el negro. Esas son otras imágenes, son drosofila, la de hasta arriba salió en una portada en un libro de genética y las tres primeras de la primera hilera fueron tomadas por una alumna que tengo de la especialidad de microscopía y ya va mejorando. Las del centro también son estructuras, pero son de pepino, no de estrellas de mar. Los chicos le quitan un pedacito a la estrella en diferentes partes, las ponen en cloro para quitarles la poca piel que tienen y dejar las imágenes limpias. Si no tenemos una imagen bien procesada, bien fijada, sobre todo los organismos blandos, no vamos a tener una buena fotografía, porque el microscopio es una herramienta, por eso llamé así la plática, es una herramienta. Una muestra que no está bien procesada no va a tener una buena imagen. Y hay estructuras que son muy difíciles, y Silvia que se dedica a hongos, Silvia Bautista lo sabe, porque sus hongos son lo más difícil que me ha tocado en la vida fotografiar en negro, porque creemos que como tiene muy buena resolución y nos da fondo, la estructura va a quedar en foco. Esta estructura de sus esporas son bien difíciles que queden en foco, porque son como que tienen muchos solanes, entonces es bien difícil encontrar el foco. Y era más fácil con mi microscopio viejo, porque el que ustedes vieron ya es un microscopio nuevo, de nueva adquisición, tres años lo tenemos en el instituto. Con el viejito tenía yo una opción de poder enfocar, mover, como era todo manual, enfocar donde yo quería para que quedara todo en foco. Aquí me cuesta muchísimo trabajo, porque cuando acercamos la platina al detector, tenemos mayor aumento, pero perdemos initidez, pero perdemos profundidad. Entonces yo lo tengo que alejar de la apertura para tener buena profundidad. Entonces esto lo hemos tenido que aprender, porque yo no soy fotógrafa. Y tenemos que aprender, yo trabajo con electrones, es muy diferente, pero hay que aprender de óptica, porque los electrones se comportan mucho como la luz. ¿Y para qué tomamos estas imágenes? Pues para ilustrar trabajo, en donde vamos poniendo los ejemplares, sus estructuras y en donde se distribuye. O, para publicaciones en donde hagamos comparaciones de especies, esa es la descripción de una nueva especie de neatostoma, que es un parásito, que a finales de los 90 fue un problema de salud pública en nuestro país muy fuerte, por el cambio de alimentación que tenemos los mexicanos. Entonces, al consumir ceviche crudo de río, de peces de río, podíamos adquirir este gusanito, que es una larva que miga a través del cuerpo. Entonces, el estudio de Florencia consistió en ver cuántas especies había en México y en irlas comparando. Hizo un montón de mediciones de las espinas, porque tiene un bulbo en la parte anterior y todo el cuerpo tiene espinas, de diferentes formas y tamaños. Entonces, para esto nos ayudan estas imágenes. La siguiente. O, para describir el desarrollo floral. Este trabajo, algunas imágenes las tomé yo y otras las tomó una compañera de la Facultad de Ciencias. ¿Bien? Y la que sigue. O, como esta. ¿No? Este es de la Candonia. Un trabajo que… Muy pesado. Muchos de los trabajos o de los usuarios que vienen a mi laboratorio son estudiantes de licenciatura y de posgrado. Entonces, trabajo mucho con ellos. Hay trabajos que requieren cuatro citas y hay trabajos que requieren más de tres años, que van continuamente, procesan sus muestras y van continuamente conmigo para adquirir sus imágenes, poderlas medir y después, o buscar los estadios que les sirvan para completar todo el desarrollo floral de la planta que estén estudiando. ¿No? La que sigue. Y bueno, también algunas de las imágenes se han utilizado en exposiciones. Estas fueron utilizadas en el Museo de Arte Carrillo Gil. ¿Sí? Acá sigue. Y bueno, nosotros, ¿cómo trabajamos? Nosotros le damos servicio a usuarios internos, ya sean académicos y estudiantes de cualquier nivel y también le damos servicio a muchos externos. Externos los consideramos dentro de la UNAM, pero de otro instituto. O facultad. También apoyamos a instituciones de provincia. Y también han venido de otros países a tomar foto con nosotros. ¿No? Ya que vienen a hacer su estancia de investigación, averiguan quién les puede dar servicio y nos contactan. Entonces, lo que nosotros hacemos es una solicitud de servicio. A veces nos mandan un correo electrónico, les damos indicaciones, los entrevistamos. Cualquiera de las tres que estamos dentro del laboratorio, siempre entrevistamos a nuestros usuarios para saber qué es lo que quieren tomar. Esto es bien importante, porque a lo mejor quieren todo verlo con un MEP y un buen microscopio estereoscópico les da la solución a lo que requieren, ¿no? Por eso es bien importante entrevistarlo. Y después ya que les damos indicaciones, en mi caso cuando ya llevan el material como yo se los pedí, entonces les ajeno una cita para que monten su material y después para que ya lo observemos al microscopio electrónico. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que yo les quería platicar. Gracias. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, les puse esta imagen porque cuando tomé este nematodo, dije, es alguien, seguro este señor conocía de nematodo, o sea, cuando lo inventaron. ¿No? Sí, saben de biología. ¿Sí? Es totalmente importante de todo, de todas las escalas. ¿Qué unidad de medición es? En la foto siempre vamos a ver, en cualquier microscopio, a veces le ponen la institución, pero vemos el modelo, después vemos el voltaje con lo que lo tomamos. Para muestras biológicas utilizamos de voltaje 10 o 15 kilovolts. Cuando son muestras muy chiquitas, 25 kilovolts. Porque con eso juegas para tener mayor aumento y precisión cuando enfocas. No se los dije porque no era como el tema, pero los microscopios ópticos pueden tener aberraciones, como nuestros ojos. Y entonces hay astigmatismo. Y las imágenes se ven como chuecas. Entonces hay que corregir el astigmatismo. Y a veces bajando el voltaje es suficiente para poder corregir este astigmatismo y que se vea en foco la imagen. Después viene la distancia focal. Normalmente yo veo en 15 milímetros de distancia. Pero si tú quieres mayor precisión, yo acerco la platina o la lejo. Es completamente manual la platina que tengo en mi microscopio. No es digital porque soy muy desesperada. Entonces yo la puedo mover rápido. Nada más se puede meter una muestra porque yo juego mucho. A veces no las montan muy bien. Yo no les monto a casi nadie. Solamente a aquellas personas que no tienen habilidad. O que ya son adultos mayores, ¿no? Bueno, también a unos que no son adultos mayores, que no tienen habilidad, les ayudo porque les tiembla así la mano. Y a veces si son estructuras pequeñas y es el único ejemplar que tiene, con que me den indicaciones cómo lo quieren, yo se los monto. Porque es más fácil, ¿no? Y después de la distancia, que la puedo yo modificar, tenemos los aumentos. Esto es bien importante siempre, tener los aumentos. Y la escala. Después los chicos, les digo, apúntenlos. Bueno, en la foto ya está. Pero siempre cuando van a medir en el digitalizador, cuando lo salven, tienen que poner los aumentos y no la escala. Porque si yo le muevo a 400 aumentos, la escala es de 100, pero cambia. Se hace más grande. Entonces es bien importante que cuando vas a medir, pongas en qué aumento. Porque esto puede cambiar. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en preparar todo, tomar la agua? Depende del organismo. Cuando tienes ejemplares con mucha agua, una chica que trabajaba con orquídeas, tenían mucha agua, sus florecitas, y tenía que ver desarrollo floral. Entonces, ella fijaba en glutaraldehído, que es el mejor fijador para muestras biológicas. Es caro, es muy volátil, es cancerígeno y es caro. Lo que usamos los biólogos, si vas a ir al campo y procesar tus muestras ya desde el campo, es o formula al 4%, AFA o FA. Porque es económico y lo puedes transportar sin problema. El glutaraldehído tiene que estar a 4 grados. Tendrías que llevar siempre una hielera y controlar la temperatura. Y ella fijaba, los dejaba 48 horas en el fijador, no más porque se cristaliza. La gente cree que dejar sus muestras en fijador es mejor, porque se va a fijar bien. No. Se pueden formar o cristales o puede desgastar la estructura. Entonces, lava en agua destilada o en algún amortiguador adecuado para su muestra. Después cambiaba alcohol 10, lo dejaba 24 horas, le hacía un segundo cambio, 24 horas, y se iba de 10 en 10 para que no se le colapsaran sus flores. Y le quedaron unas imágenes. Cuando ella ya tenía sus muestras, me decía, dame cita para dentro de tres semanas que ya las tengo listas. Y yo le programaba todos los viernes, cuatro horas, así, durante dos meses. Trabajábamos sus muestras. Entonces, si lo haces con calma te van a quedar bien y no vas a requerir ir otra vez a colectar porque lo hiciste mal y te desesperaste. Entonces, si uno lo hace con lento, sale más barato que quererlo hacer rápido y mal. Y lo que siempre les digo a los chicos es cuando tú fijas un material para MEP, el volumen de tu fijador y de los alcoholes con los que los cambias es 50 veces el volumen al tamaño de la muestra para que te quede bien y no se te colapse. Si tiene más agua, tú sabes que es un organismo que tiene más agua, le pones más fijador y más alcohol para que no se colapse. Si tú haces todo ese procedimiento bien, esto es muy rápido. Lo montas adecuadamente, también es muy rápido porque no hay que estar moviendo el microscopio para tomar la foto que requieres, ¿no? ¿Mande? No, es nada más bueno, te das mañas, ¿no? Yo meto estas muestras en unos sobrecitos de papel arroz, los sello y los etiqueto con con lápiz. Todo siempre va etiquetado con lápiz para que yo sepa de quién este de quién es el material porque tengo muchos usuarios, ¿no? Muchos proyectos. Y les digo a los chicos, ya metiéndolos aquí, nada más cambias el sobrecito de un de un alcohol al otro. Si son un poquito más grandes las muestras, tengo yo aditamentos que nada más los vas cambiando. No es tan complicado, es así como de paciencia. Gracias. Gracias. Pues una biosa para... Aplausos. 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 Gracias.